Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo, en este caso continuamos con el Dino Hospital. Vale, os explico un poco, quise poner el juego en la versión original pero la verdad que se ve un poco mal porque no está preparado evidentemente para estos gráficos y nos da bastantes problemillas, entonces no se ve al completo la pantalla, se ven cachitos, no se ve con los gráficos al 100%, así que os he dicho vale, volvemos a esta versión y ya está, y así no tenemos problemas. Así que nada, estamos en la segunda pantalla, voy a bajarme esto un poco para verlo, vamos a saco con este segundo hospital, pretendo no tardar excesivo tiempo en cada hospital por no hacer los vídeos tan poco excesivamente largos, pero si nos encontramos por un casual con que uno de los vídeos me sale más largo, pues lo que haré será directamente coger y intentar recortarlo yo luego después y ya está. Vamos a contratar por ahí a ese médico, vamos a contratar, no hay BDL todavía que me gusten, así que simplemente voy a contratar a otro de estos, vamos a poner, a ver, bueno veis que el hospital que tengo es minúsculo, o sea, no os creáis que vamos a tener aquí un mega hospital ni nada por el estilo, porque de momento va a ser muy pequeñito, luego después evidentemente me irán dando más cositas con lo que podré comprar más terrenos, etcétera, y podremos verlo más a lo grande, pero de momento nos va a servir así. Bueno, un poco lo que os comentaba, esto es como una especie de emulador, con lo que no sale al 100% las cosas como con todas las animaciones y todas las cosas que tenía el original, pero la verdad que está muy muy requete bien hecho, así que bueno, pues por lo menos lo que es a nivel gráfico ya veis que se ve muy bien. Casi que lo hace parecer un juego actual, que por ejemplo con el Dungeon Keeper de la otra serie que estoy grabando, bueno pues se ven los gráficos super cutrillos y tal, pero bueno, pues tampoco nos vamos a fijar mucho en ello, porque el objetivo de ese juego es más que veáis cómo funciona el juego así, más que una tremenda jugabilidad ni nada por el estilo. O sea, vamos a ver esto por aquí, me interesa más que veáis eso, o sea, que tiene un gran fondo el juego que lo que es los gráficos en sí. Madre mía, estoy como muy espeso ahora mismo hablando, pero porque estoy mega concentrado, llevo como 4 horas con el juego del Daiminium creándolo y bueno, pues he terminado hace un rato de hacer cosas y estoy todavía como mega empanado, pero no pasa nada, en un ratito que nos liemos con esto se me irá pasando. Vamos a hacer por aquí inflatoterapia, vamos a ponerle por aquí sus cositas. Bueno, como veis, ahora mismo todavía no está viniendo nadie al hospital porque no lo tengo abierto, ¿vale? O sea, me estoy dando mi tiempo para crear todo, ¿vale? Podría darle cuando quisiera aquí y nada, pues ya el hospital se abriría. Pero de momento lo tengo cerrado, no he querido abrirlo porque me interesa preparar todo bien y luego después ya nos ponemos a saco. Vale, vamos a ponerle por lo menos 4 aseos más y un extintor. Porque ya en este nivel casi seguro que ya vamos a empezar a recibir visitas de los VIPs, ¿vale? Así que nos interesa ir poniendo esto cuanto mejor, cuanto mejor, mejor. Lo que os digo, estoy empanadísimo. Vale, este por aquí. Vamos a ver qué más cositas tenemos por aquí. Nos han dado ya la sala de investigación, ¿vale? Esto es nuevo, que, bueno, pues a través de esa sala podremos mejorar cosas e incluso podremos utilizar la máquina de autosias. No es muy recomendable utilizar la máquina de autosias porque os van a decir que es bueno que os estéis matando gente y tal, pero bueno. Vamos a utilizar esto por aquí. Ya tenemos la nuestra consulta. Y necesitamos un investigador, ¿vale? Tenemos por aquí un investigador. Lo vamos a poner ya a este hombre que se ponga ya saco. Esto lo bueno que tiene es que cuando tenéis, por ejemplo, alguna enfermedad que no conocéis todavía, ¿vale? Pues podéis enviar a los pacientes a investigación y se van a encargar de sacar esa enfermedad. Así que es relativamente sencillo. Vale, ¿diagnóstico hemos hecho? No hemos hecho sala de diagnóstico. Lo voy a hacer aquí. Vale, hay que tener cuidado de no hacer excesivos recovecos, etcétera, porque salen ratas, ¿vale? No, no es cachondeo. O sea, luego de poner las ratas puedes utilizar el cursor para matarlos. ¡Oh, mira! Por fin se ha oído a la secretaria. ¿Que no se la oía antes? Bueno, pues ya está ahí otra vez. Perfecto, perfecto. Vale, a ver si puedo contratar ya algún vedel. No, es que todavía este mes todavía no tengo a nadie para poder contratar. ¿Tú eres secreta? No, tú eres psiquiatra. Vale, pues ven aquí, señor psiquiatra. Métete ahí y tú métete aquí. Vamos a abrir ya el hospital. Vamos a intentar empezar a ganar algo de dinero. Y como veis, tenemos estas dos zonas que aparecen en rojo, que son otras dos zonas que puedo comprar, ¿vale? Esta me cuesta 12.950, tengo 15.920, o sea que de momento es impensable. Y esta de aquí me cuesta 5.500, cosa muy, muy, muy aceptable para poder hacerme con ella, ¿vale? Así que, bueno, vamos a intentar tratar unos cuantos pacientes y ahora, bueno, pues nos liamos un poco con el tema ese. Vamos a hacer esto por aquí. Vamos a poner unas cuantas máquinas más de bebidas. Vamos a poner un banco también aquí en inflatoterapia, que no hemos puesto ninguno. Tenemos esto por aquí. Aquí se va a hacer como un poco de aglomeración, pero bueno. Oye, lo que toca. Tampoco vamos a tener aquí un mega hospital. Voy a ir guardando esto, por si acaso. Vale. Y, madre mía, cuando dice la gente que viene al hospital es que no para, ¿eh? O sea, se ponen todos malos de golpe. Uf. Bueno. ¿Viene alguien o...? Pues no parece que quiera venir nadie, ¿no? Vamos a ver, vedeles, vedeles. Aquí tenemos dos que tienen pinta de ser buenos. Este y... Bueno. Este tampoco es que sea muy bueno, pero me va a servir. Me va a servir, porque si no las plantas se me van a pochar. ¡Por aquí viene ya! Bueno, mirad qué pedazo de lengua tiene este colega, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que tiene este hombre. Desde luego va ahí como el emoticono, ¿no? Ahí en plan a lo grande. Venga, vete por aquí. Y el departamento de investigación ha mejorado el inflador. Vale. Bueno. Inflador que de momento aquí anda. Podéis ver la durabilidad de las máquinas, ¿vale? Esto hay que tener mucho cuidado con ello porque las máquinas explotan, ¿vale? O sea, si en un momento dado, por lo que sea, bueno, pues me he despistado, ha bajado la barra esta. La máquina va a pegar un petardaco y se va a llevar todo lo que hay en esa sala por delante. O sea, se puede llevar a un paciente lo mismo que se puede llevar al médico, ¿vale? Bueno, por aquí viene... Ya va viniendo gente. Bueno, bueno, bueno. Ya parece que la gente se pone mala. Ya decía yo que esta ciudad era un poco rara, ¿no? Parecía que nadie se ponía malo. Lo mismo podemos tener ya dos investigadores. Bueno, un especialista. Uf, uf. Bueno, bueno. Lo voy a contratar. Lo voy a contratar. Lo vamos a poner por aquí. Simplemente porque, bueno, tener un especialista es buenísimo. Vale. Tu equipo ha descubierto una nueva enfermedad en lengua caída. No puedes curar esta enfermedad. ¿Qué quieres hacer con el paciente? Dice envía al paciente a casa. Haz que el paciente espera un rato en el hospital o envía al paciente a investigación. ¿Vale? Bueno, esto es lo que tiene que ser. Yo ahora mismo envío al paciente a investigación. Lo que van a hacer va a ser meterlo en la máquina autóxias, ¿vale? Para intentar investigar la máquina. El problema que tiene esto es que... Bueno, lo voy a enviar para que lo veáis. El problema es que si se descubre que yo tengo una máquina de autóxias, es decir, que me estoy cargando gente, básicamente, lo que va a hacer va a ser bajar la reputación del hospital, ¿vale? Lo voy a utilizar porque, bueno, necesito descubrir cuanto antes la maquinaria esa, ¿vale? Que aunque en este emulador no se puede ver la comparativa entre hospitales, si puedes... Bueno, en el juego original puedes ver... Vale, si he descubierto una máquina de autóxias, espera una reacción desfavorable de la gente. Antes lo digo, antes me lo como. Tu equipo ha descubierto... Vale, la de Arguiñanitis, perfecto. Que vayan quitándole a esa gente. Vale, ya tengo el cortador. Como muchas cosas de golpe, ¿no? Vamos a ver. He comprado este territorio, ¿vale? Ya me aparece aquí. Mira, me puedo acercar y todo. Esto no lo hace el original. Me encanta eso. Consultas, laringología. Vamos a abrir por aquí la consulta de laringología. Se recomienda al personal que descanse a menudo. Me encantan las chorradas que dicen en el juego. Vale, esto por aquí y esto por aquí. Me voy a hacer alejar la cámara porque, bueno, aunque está guay para ver en un momento dado algo, distorsiona un poco. Laringología. Los pacientes a los que se le diagnostica lengua caída en la consulta serán enviados aquí para recibir tratamiento. El médico utilizará una máquina de alta tecnología para estirar la lengua y acortarla y con lo que el paciente volverá a estar sano. La consulta de laringología requiere un médico. También necesita un mantenimiento muy frecuente. ¿Vale? Esto es lo que os decía, lo de los mantenimientos que hay que tener mucho, mucho cuidado porque nos podemos encontrar con que en un momento dado explote, básicamente. Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva. Es descomposición. ¿Vale? Bien, esta la vimos ya en el episodio anterior. Y van ahí como a la par, ¿eh? Vais a ver porque el procedimiento es así como muy asqueroso, ¿vale? Pero mola. Bueno, médico en consulta. Por aquí entra la paciente y atentos. Se acerca y le cortamos la lengua. Listo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Ya está. Curada y a casa. Es como si fuera una especie de guillotina. Le da ella la vuelta, corta la lengua y listo. Vale. No he mirado los requisitos de este nivel, pero bueno, nos enteraremos. Tu equipo ha descubierto, ¿vale? Paciente cabezudo. Vale, no hay problema. La gente tiene frío en tu hospital. Puedes colocar más radiadores, ¿vale? Esto es casi seguro porque, bueno, la gente se está moviendo ahora mismo por fuera del hospital. Y aquí hará fresco, ¿vale? Vamos a poner por aquí otro radiador. Vamos a poner por aquí otro radiador. El problema que tiene poner muchos radiadores es que aumenta también el coste, ¿vale? El coste de la calefacción mensual. Bueno, pues se dispara. Otro vez el más. Que no tengamos problemas. Problemos. Problemas. Vale. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Vamos a contratar otra enfermera porque vamos a hacer ya aquí enfermería. ¿Qué es donde tenemos? Vamos a ver. Enfermería, enfermería. Vale. Nos tenemos que meter una casilla más adelante. Uf, uf. No me gusta ahí. A ver. Aquí delante. Eso es. Perfecto. Vamos a verlo. Vamos a poner por aquí una cama. Vamos a poner por aquí el escritorio. Ah, ahí está. La cadera del sótano parece que se ha estropeado. La gente va a tener frío. ¿Vale? Me he inventado lo que ponía, pero porque más o menos me conozco los mensajes que dicen. ¿Vale? No puedo poner planta. No puedo... Oh, no tengo hueco para nada. Bueno, pues eso lo voy a plantar ahí. Voy a plantar una planta. Chistaco del día. Ahí va eso. Y por aquí. ¿Podemos poner algún radiador más? ¿No? ¿No? Vale. Pues así mismo. Bueno, vamos a ponerle por aquí también otros bancos. Y una máquina de bebidas más. Tiriri. Vale. Y por ahí eso. Bueno, pues no parece que haya excesivo movimiento. Sala de personal no he hecho. Uf. Madre mía. Vamos a hacer la sala de personal ya mismo. Sala de personal. Vamos a hacer por aquí una buena sala de personal. Más o menos yo creo que si pongo aquí esto, aquí no voy a poder construir nada. Así que vamos a hacerla... Aquí. Y hacia adelante. Vale. Sí, yo creo que ahí está perfecto. Que descansen bien. Bueno, ya tengo alguien que está mosqueado. Me acaba de salir el iconito ahí abajo. Vamos a hacer esto rápido. Para que no se me pire. Vamos a ver. Esto por aquí. Ponemos por aquí la tele. Vamos a poner por aquí un radiador. Vamos a poner aquí la planta. No, la planta. Ahora mismo la voy a mover porque no me gusta que estén las plantas. A ver. Estoy muy descontento. Exijo un aumento de 21. Vale. Bueno. Vamos a darle el dinero. Y ya está. Son un poco incómodos. Esta gente. Vale. Vamos a ver. Mesa de billar. Que... Ah. No puedo hacer la mesa de billar porque no tengo un duro. Menos 1117. Mmm. Mmm. Bueno. Vamos a dejarlo de momento así. Eh... No, 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 no. Mierda. He deshecho toda la sala. Perfecto. Me toca... Me toca taler. Off. Que cagada más grande. Esto por aquí. Vamos a ponerle por aquí la tele. No. Si ponemos ahí la tele, esto va a estorbar por todas partes. Vamos a poner aquí el sofá. Vamos a poner aquí la tele. A ver. Pica, pica. Ahí estamos. Oh, genial. O sea, mientras que yo estoy construyendo, se pueden meter ya adentro. Eh... Bueno. Pues descansa el chico. Vale. Radiador por aquí. Planta por aquí. Y aceptar. Vale. Déjalo ahí que descanse. Y necesitamos más pacientes. O sea, nos hace falta movimiento a muerte. Eh... Catarro atípico. Vale. Ahora no tendré ninguna enfermera, ¿verdad? Mierda. Bien. Trátamelo, trátamelo. Y ahora ya te vas. Oh, ya se va. Oh. Que rabia. Una nueva. Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva. Eso no lencia. Causa. Una glándula del sueño hiperactiva en el paladar. Un teso imperioso de tirarse en cualquier parte. Cura. Una enfermedad administra una elevada dosis de un poderoso estimulante. Vale. Perfecto. Vale. He hecho la de siempre porque se me queda para la cámara. Y... Y bueno. Pues he vuelto a cargarlo por si acaso. 1 de agosto. Hemos vuelto a bajar. Estamos en 1274. Dólares. Estamos muy justitos de dinero. La verdad. Muy justitos. No sé si... No sé si... Uff. ¿Contrato a alguien más o no? No puedo contratar si no tengo dinero. Vale. En estos momentos podríamos pedir un préstamo. Vale. O sea, me podría venir aquí y hablar con el manager y que me prestaran dinero. Vale. Luego después ir quitando del dinero total. Y ir quitando. Vale. Pero no lo voy a hacer. Me voy a esperar. Me voy a esperar a ver si... A ver si podemos recuperar. Que estoy seguro que sí. Vamos a poner... Es que no puedo poner nada. O sea, ahora mismo lo único que puedo hacer es esperar y que esto suba. Vamos a hacer un poco más de velocidad. A ver. Mis padres... Mis padres me han dicho que los médicos ganan un buen sueldo. Así que deme una subida de 13 o me dedicaré a producir juegos de ordenador. Bueno, pues chica. Yo te pago. Ya está. No te preocupes. Venga, venga, venga. Dinero, dinero. Ya estamos en positivos. Otra vez estamos en negativos. Pero nos recuperamos. Nos recuperamos. Menos 173. Vamos a ver. Tu equipo hay hemorroides. Esta ya la hemos visto. Vamos a quitarlo. Y tenemos por aquí. Ultra gástrica. El jarabe para la tos a base de whisky de la... Uy... Bra. Tu equipo ha descubierto una enfermedad nueva. Es ultra gástrica. Causa el jarabe para la tos a base de whisky de la señora MacGyver. Síntomas. El paciente no tose. Pero tampoco tiene paredes en el estómago. Un poco incómodo, ¿verdad? Cura. Una enfermera administra una variedad y solución de sustancias químicas para revestir el estómago. Bien, perfecto. Pues nada. A ver si... A ver si esos tratamientos no dejan dinero, hombre. Vamos a darle a esta velocidad. Creo que lo tengo ahora mismo al máximo, que son 5. Vale. Parece que empieza a haber movimiento y empezamos a ganar dinero. Pero cada principio de mes perdemos un montonazo de dinero, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. A ver qué tal se da el mes. Vamos a ello, vamos a ello. 1.469. 1.770. Esto sube. Sí, señor. Vamos a verlo. Vamos a verlo. 1.770. Bueno, ya por lo menos la bajada no es tan grande. O sea, a lo largo del mes me da tiempo a recuperar bastante. Bueno, pues otra vez se ha roto la caldera. Oh, qué horror de hospital, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Podemos hacer ya algo más? No, no puedo hacer nada más, ¿verdad? No tengo nada para hacer. Instalaciones. Nada, nada. O sea, lo único que puedo hacer es intentar aumentar aquí mis recursos. Y ya está. Bueno, la satisfacción que tengo en el hospital, vemos que por aquí la reputación la tengo un poquito baja. Está en 397. Y eso hace que también venga menos gente. ¿Vale? Tenemos que subir. Tenemos que subir esa reputación. Vamos a ver. ¿Cuántos psiquiatras? Madre mía. Toda esta gente está para entrar en consulta. Necesito otra consulta ya. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No tenemos más psiquiatras? Madre mía. Qué locura, ¿no? Hay gente que está aquí para entrar. Vale. Vamos a hacer aquí otra consulta. No puedo hacer consulta. No tengo dinero. Mierda. 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 Voy a tener que pedir al final el préstamo. Bueno. Vamos. Me da muchísima rabia. Pero venga. Vamos a pedir un préstamo. 5.000. Vamos a ello. Vamos a hacer aquí la consulta. Es que me hace falta una consulta de forma imperiosa. A ver. Venga. Fuera de ahí. Vale. No es mi mejor consulta. ¿Vale? O sea. Esta no va a ser la más épica. Pero bueno. Me sirve. Me sirve. Me sirve. Venga. Una plantita. Una plantita. No puedo poner la planta por ningún lado. Bueno. Pues se va a quedar así. Vamos a poner ahí bancos. Bancos. Y vamos a intentar mandar gente. A esta cola. A ver. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Verdad? Venga. Vamos a mandar gente. Madre mía. Qué acumulación de gente tengo ahí. Vale. Ya tengo todos esos ahí. Madre mía. Me hacen falta médicos por todas partes. ¿Qué pasa aquí? Espera. Espera un segundo que contrate a este hombre. Y ahora me vas contando. Gráficos del 2001. El más rico. Colossus. Con 34.889. Y el menos rico. Yo. Con 6.666. Marca del diablo. El sueldo más alto lo tengo yo. O sea. Tengo el sueldo más alto entre los médicos. ¿Vale? Digamos. Número de colaciones. Llevo 25. El resto yo en 0. Número de fallecimientos. Todos llevamos 0. La mayoría de los visitantes. Las llevo yo. Y el valor total del hospital. El más alto lo tengo yo. Me dan premio. La asociación de la vida sigue. Te concede este premio. ¿Vale? Porque no tenemos ningún muerto de momento. Así que. Bueno. Pues podemos. Podemos seguir. No vamos mal con los objetivos. Pero. Bueno. Pues podríamos ir bastante. Bastante mejor. Este no es psiquiatra. ¿Dónde está? ¿No tengo psiquiatra o qué? ¿Qué pasa? ¿No tengo psiquiatra? Sí. Tengo psiquiatra. ¿Qué pasa con este psiquiatra? Que está cansado. Venga, tío. A trabajar. A trabajar. Venga. Sin miramientos. Sin miramientos que se me acumulan las colas. ¿Vale? Tenemos a todos estos que están para entrar aquí. Y tenemos por aquí. ¿Cuántos en cola? Dos. Vale. Tres personas en cola. No está mal. Y por aquí. ¿Cuántas personas en cola? Tres. Vale. No está mal. No está mal. No está mal. Creo que es salvable. Uf. Ha habido un momento que nos hemos encontrado ahí con un montonazo de gente. ¿Eh? Todavía no hemos empezado los niveles de auténtico agobio. ¿Vale? O sea. Esto de momento va mega sencillo. Es simplemente cuestión de ir pasando los médicos de un lado a otro. Y ya está. O sea que va muy muy bien. 12.544. Creo que fue el momento para devolver el préstamo. Me voy a quedar con 7.000. Pero bueno. Me interesa quitarme ese préstamo. Vale. Toda esta gente está para entrar aquí. Pero bueno. Pues seguro que lo sacan fácil. ¿Qué pasa con la calefacción? Vamos a subirla un poco. A ver qué tal. 840 de calefacción. Bueno. Va a ser un señor pico. Pero bueno. Todo sea por mis pacientes. Que estén cómodos. Vamos a ver. Vamos a darle esto un poco de velocidad. Vale. Hay movimiento. Hay movimiento. Acabo de matar a un paciente. ¿Por qué? Creo que ha sido este. ¿No? ¿Quién ha sido? Alguien ha muerto. ¿Qué rabia? ¿Qué rabia? ¿Por qué me he cargado a un paciente? ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Por qué se me ha muerto alguien? ¿Qué rabia? ¿Con lo bien que íbamos? Eso me pasa por darle a verlo rápido. Vale. Vamos a contratar algún vedel de estos más. Porque. Bueno. Me da miedo siempre las máquinas. No se están rompiendo mucho. No va mal. Pero por si acaso. Por si acaso que no me fío. ¿Veis? Ya está ahí reparando. Eso es. Así me gusta. Bueno. El psiquiatra lo tengo medio muerto. O sea. Vete a descansar, chico. Descansa. Descansa un poco. Madre mía. O sea. Está a full. A full de reventado. Vamos a ver. Vamos a meterle esto. Una mesa de billar. Ahí estamos. Y confirmamos. Venga, chicos. A descansar. Y pégate ahí unas partiditas. Vale. Ahí está la caldera del sótano. Bueno. Esto sigue roto. Vale. Normal que te quejes. Te pago el dinero y ya está. Vale. Ya estamos necesitando otro psiquiatra. Estoy agotado. Necesito una buena vacación en base de un aumento de 19. Si no quiere. Vale. Bien. Pues hagamos el aumento. Exijo un aumento de 10. Y un sueldo final de 119. Bueno. Pues venga. Satisfacer. ¿Qué pasa? Poli Renacio. Estupendo. Dirige este hospital de una manera excelente. Vale. Podríamos continuar ya al siguiente nivel. Así que. Vamos a dejarlo aquí. Voy a continuar un poco más. Simplemente porque me den un poco más de dinero. Para aumentar el valor del hospital en el siguiente capítulo. Y bueno. Pues esto es un poco todo. Nada. Si os ha gustado el vídeo ya sabéis. Darle a me gusta. Comentar en Facebook. En Twitter. Enviárselo a vuestros amigos. Y nada. Nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!